La pasada semana del 22 al 25 de noviembre se desarrolló la Semana Nacional de los Derechos de la Infancia que organiza el Poder Judicial de la Federación, donde se organiza cada año un concurso nacional de dibujo. En esta ocasión el tema eran los derechos de los niños y niñas con discapacidad. El tema se les fue expuesto a los niños, elaboraron aquí en la ciudad de forma local 150 dibujos. El jurado seleccionó uno por cada una de las tres categorías que teníamos, se enviaron a la Ciudad de México y nos dieron a conocer el cartel con los ganadores, que fueron dos niños. Obtuvimos el segundo lugar nacional en la categoría de primero y segundo. Fue un alumno de la escuela Miguel F. Martínez, su nombre es Sebastián Alexander Torres Cortés. Elaboró su dibujo que se titula Los Derechos de los Niños con Discapacidad Dentro de la Sociedad. Y obtuvimos primer lugar nacional en la categoría de tercero y cuarto del alumno Iker Lionel Morales Serrano de la Escuela Primaria John F. Kennedy. El título de su trabajo es ¿Ves la diferencia? Yo no. Así que esta mañana se les hizo entrega de su reconocimiento a nivel nacional, firmado por el Director General de Casas de la Cultura Jurídica, el doctor Héctor Arturo Hermoso Laragoiti.